Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar un coche de Fórmula 1 de la marca Burago como sabemos, perteneciente a la marca juguetera multinacional china Mention Group junto a la otra marca de autitos Ticats, la estadounidense Maisto y bueno, de hecho este lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me costó como 24, 25 mil, me costó este autito y por fin lo tengo en mis manos y bueno y este video review es muy especial para mí porque con este video review estoy reiterando una vez más mi apoyo por el piloto el piloto neandés oriundo a Hasselberg, Max Verstappen, actual tricampeo mundial para desearle suerte en su camino este año a que obtenga su cuarto título en la Fórmula 1 así que espero que vaya súper bien Verstappen como siempre en esta temporada para que obtenga su cuarto título y además obtenga y que además iguale a otras leyendas tales como Sebastián Betel y Allen Pros entre otros y bueno ahora sin más que decir el video review se trata de el F1 Red Bull F1 Red Bull Honda Red Bull Power Red Bull Power Trains de el piloto Max Verstappen modelo RB18 del año 1022 versión Burago bueno, acá pueden ver este autito como yo ya les dije este es el Red Bull de la temporada 2022 de Fórmula 1 el RB18 bueno, anteriormente había dicho 2020 pero es 2022 disculpen ese error pero no importa y bueno bueno, acá pueden verlo podemos ver que es muy idéntico al original como ustedes pueden apreciar y bueno, con este coche con este monoplaza Max Verstappen obtuvo el segundo de sus tres campeonatos mundiales que posee hoy en día igualando así a otras leyendas como Mika Hakkinen, Fernando Alonso entre muchos otros y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche de Fórmula 1 hacen que pueda deslizarse perfectamente bueno, no lo compré como producto como producto segunda mano lo compré con caja incluida bueno, podemos ver que el color que predomina en el coche es el color azul oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que en su alerón trasero spoiler como quieran decirle está el logo de Bybit que es una marca de criptomonedas ahí podemos ver en fondo rojo el logo de Mobile One que es el lubricante oficial que usa el equipo Red Bull Racing hoy en día y el logo de Tezos que es una marca que es otra marca de criptomonedas al igual que la al igual que la anteriormente mencionada Bybit y bueno hay podemos ver el número uno que ocupa desde ese mismo año 1022 Max Verstappen en la Fórmula 1 y que sigue ocupando hasta el día de hoy hay podemos ver HRC que es la filial de competición de la marca Honda bueno y acá podemos ver precisamente el famoso toro rojo saltando precisamente de el logo de la marca de alimentación multinacional austriaca Red Bull y bueno y ahí otro logo de Red Bull como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver aquí el logo de Oracle que es una una que es un software de la nube precisamente bueno podemos ver logos también como de Siemens Hewlett Packard Enterprise y y otros que no no sé qué serán y bueno podemos ver que tienen que la las gomas que son de caucho son de hule tienen unas líneas amarillas y podemos ver el logo de Pirelli y el logo de su marca de alto rendimiento PZERO también aplicados en amarillo y bueno podemos ver ahí podemos ver ahí el logo de Citrix que es otra marca de software de la nube que hasta este año 1022 fue auspiciador del equipo Red Bull Racing y que ahora lo está auspiciando Rock precisamente y bueno bueno ahí podemos ver ahí el logo ahí podemos ver el logo de Puma aplicado en blanco también una marca deportiva una marca de ropa deportiva que fue auspiciador también hasta este año de hasta este año 1022 del equipo Red Bull Racing y Rausch que es una marca de jugos también austriaca al igual que la marca Red Bull y bueno y ahí al fondo también otro logo de la marca criptomonedas Tezos y otro más de la marca Vibit que de la marca criptomonedas Vibit y bueno y aquí podemos ver el logo de ESO que es una marca también una marca de combustible y acá adentro se pueden ver adentro del alerón del alerón frontal podemos ver dos logos de la de la marca de telefonía mexicana claro con motivo de que Checo Pérez compite ahí hasta hoy en día y bueno y podemos ver dos logos de Vibit en en ambos costados de lo que es el alerón frontal y el logo de Red Bull también en todo el alerón frontal y bueno podemos ver que la punta la punta del alerón del alerón delantero es de color amarillo también con los también en ambos costados con el famoso toro rojo de Red Bull podemos ver ahí el número uno también el logo de Tachoyer una marca de relojes de lujo suiza otro logo de Oracle otro logo Red Bull otro logo más pequeño de Puma también de Harro Café también tiene aquí unos logos bueno también logo como de Cash App que como sabemos también patrocina al equipo a escudería Racing Pulse que es lo que antes era lo que antes era escudería el Fatauri y también escudería Toro Rosso y también lo que era lo que antes era Minardi y bueno otro logo de Citrix otro logo de Tezos otro logo de bueno un logo de Arctic Wolf que es una empresa de software de seguridad de seguridad informática el logo de Pirelli 150 por los 150 años que cumplió Pirelli en 2022 Infinitum otra marca de América Móvil al igual que Claro y otro logo de Móvil Juan como usted puede apreciar y bueno bueno y acá bueno acá podemos ver que en el Halo tiene también el logo de Tachoyer también tiene los logos de Tezos de Telcel acá que es otra marca de América Móvil al igual que Claro Telmex o Infinitum y el logo de Oracle también 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 se puede ver el nombre del piloto acá o bueno no sé qué será esa leyenda que dice ahí bueno podemos ver que en el anillo en el aro protector está a su costado hay dos logos de Cash App y los logos de Interprotección una empresa de seguros mexicana que también es patrocinadora de Checo Pérez al igual que otro logo más pequeño de Mobile One al igual que se ve pequeño el nombre del piloto Thomas Verstappen acompañado de una bandera de Holanda bueno y también los soportes de los pilares de los retrovisores está el logo también de Cash App y también lo logo de Walmart que es una marca que en realidad es una empresa de especialista en supermercados precisamente bueno y acá en este otro lado también tiene los mismos detalles los mismos rótulos que antes mencionados como usted puede apreciar y bueno también podemos ver aquí la cámara onboard del coche que está encima de lo que es el toma de aire central podemos ver también que tiene detallado el casco del piloto Max Verstappen como usted puede apreciar el mismo que utilizó precisamente en la temporada 2022 muy muy bonito este este autito de Fórmula 1 y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1 y a los fanáticos del automovilismo en general también se lo recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos del deporte motor a los fanáticos de cualquier escudería Fórmula 1 lo mismo y bueno y también decirles que este lo compré como yo ya dije en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile una juguetería una pequeña cadena llamada Universo Toys y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y por fin ahora lo tengo en mis manos y bueno y espero poder comprarme si es que Max Verstappen gane el campeonato este año comprarme el RB19 para celebrar su cuarto título ese que ese también a lo mejor podría comprármelo así que le reitero mi apoyo a Max Verstappen para que continúe ganando esta temporada para que obtenga su cuarto campeonato mundial y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TFKoyotf1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao chicootf1 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 chicootf1